Cine Star, Cine Star, de Canal M, Canal M, Canal M. El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel, el cineasta, todo un ejército. Presentamos, al productor y director de Lemon Films, Billy Robsart. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Cansaditos ya de tanta conferencia. Ya les duelen las pompis. Bueno, pues el día de hoy estoy muy orgulloso de presentar la mesa de debate de cine. Y para empezar, les voy a leer una pequeña semblanza de nuestro invitado. Yo creo que ya muchos ya lo conocen, pero no es un casta de más. Productor, aventurero y valiente. Billy Robsart nació el 10 de octubre de 1970, y a pesar de haber querido estudiar arquitectura, su pasión por el séptimo arte lo llevó a dedicarse por completo a la creación y producción... Estoy allá y lo vas diciendo y lo voy a leer. Ah, claro. ¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa de cine. Estamos en el Foro Más Media y estoy muy orgulloso de presentar a un gran invitado. Es productor, aventurero y valiente. Billy Robsart nació el 10 de octubre de 1970, y a pesar de haber querido estudiar arquitectura, su pasión por el séptimo arte lo llevó a dedicarse por completo a la creación y producción dentro de las industrias del cine, la televisión y el teatro. En el 2003, Haciendo Mancuerna con su hermano Fernando, lanza Lemon Films, y después de solo un año se estrena Matando Cabos, clásico del cine nacional. A la lista se suman trabajos como Kilómetro 31, Sultanes del Sur, Salvando al Soldado Pérez y Casa de mi Padre. Actualmente, trabaja en la secuela de su exitosa obra Kilómetro 31, segunda parte. Con lo cual, nos prepara para todo un suceso. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso ahora sí a Billy Robsart. Está mejor así, ¿no? Estuvo bueno, ¿no? Siente, siente. Hombre, gracias. ¿Cómo están? ¿Cuándo empezó esto? Ayer. ¿Y cuándo acaba? Hoy, contigo. Ok, ok, muy bien. Un placer de oro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias. La verdad, yo estudié aquí, no sé si sabían eso. No me gradué aquí, porque me corrieron. No, es cierto, no me corrieron. Yo estudié aquí arquitectura en el, no voy a decir el año. Yo estudié aquí arquitectura y básicamente… Me voy a parar, ¿me puedo parar? Es que no, no puedo sentado. Yo estudié arquitectura porque pensaba de alguna manera, cuando yo estaba chiquito, yo no tenía idea qué quería estudiar. Yo no estoy de acuerdo, y lo digo abiertamente, si hay aquí académicos, con que te avienten de la prepa a la universidad de golpe. Aunque haya tronco común, yo creo que siempre necesitas viajar hacia adentro de ti antes de tomar una decisión tan fuerte. Yo creo que el 70, en Estados Unidos es el 65, pero yo te diría que es más grande aquí en México. Más del 65% de la gente no está contenta en su trabajo. No está contenta en el trabajo que escogió. ¿Por qué no está contenta? Porque no sabes por qué escogió en el trabajo. El papá quería que estudiaran eso, tal vez era la carrera que estaba disponible, estaba de moda, la acababan de abrir. ¿Por qué estamos estudiando las cosas que estamos estudiando? Yo pensaba que yo quería una cosa nada más. No me importaba el vehículo, yo quería ser inmortal y yo quería hacer algo que si yo me muero, algo pasa en este mundo que me va a extrañar. Si ahorita muchos de nosotros nos morimos, pues igual y no hiciste nada, tu Xbox le van a borrar lo que hiciste o los cuadernos van a desaparecer. ¿Qué vas a construir en tu vida que te va a dar ese legado? Entonces me metí a arquitectura porque hay un edificio y esto ya he platicado esta historia, pero es un edificio que se llama La Lavadora en Santa Fe. Yo pensaba que si yo construía un edificio, yo entonces me inmortalizaba y entonces me meto aquí. Me meto acá, gran escuela, me encanta esa escuela, de hecho estoy aquí ahorita con ustedes parados porque amo esta escuela. Al final del día esta escuela a mí me dio mi camino, aunque no terminé aquí, me dio mi camino, porque fue cuando estaba yo en arquitectura que un día recibí una calificación que me cambió la vida. Para mí más de seis es vanidad en el tema académico. Yo creo que tienes que aprender lo que quieras aprender, no lo que tengas que aprender. Lo que tengas que aprender pasa, pasa la materia. De hecho hablando de talentos, esto es una cosa muy interesante, hablando de estar contento en donde estás, hay un estudio que se hizo, que lo hizo Gallup, que son unos encuestados, una empresa que hace encuestas a nivel mundial. Y básicamente lo que ellos dicen es, los talentos son a lo que te tienes que dedicar, los no talentos, olvídalos, no los hagas, ignóralos. Porque un no talento, no pasa nada, siempre y cuando no lo hagas, si lo tratas de hacer se convierte en una debilidad. Un no talento, si lo tratas de hacer se convierte en una debilidad. Mejor busca tus talentos, el ejemplo es este. Si tu hijo o tu, o llegan con sus papás y traen las calificaciones y dice 10, 10, 10, 6, 6, 6. ¿Qué dice cualquier papá en ese momento? ¿Qué dice? ¿Qué onda con los 6? A ver, estos 6 es que, vamos a meterle aquí clases, vamos a meterle tutoría. ¿Por qué? Porque estás batallando aquí. Lo que te dice Gallup, lo que te dice este instituto que busca los talentos de la gente, te dice no. Tienes que voltear a ver a tu hijo y decir, ¿qué onda con los 10? ¿Qué pasó aquí en este 10? ¿Cómo te doy más clases en ese 10? Si ya tienes un 10 en matemáticas y tienes un 10 en diseño, ¿por qué no te meto a clases de programación para videojuegos? ¿Por qué no buscamos cómo volarte en tus talentos? Y lo demás, pues claro, hay, a ver, tienes que hacer cosas, tienes que frenar en un alto, tienes que, hay reglas. Entonces, tienes que sacarte un 6 para pasar. Entonces, yo creo que las cosas que no son nuestros talentos, hay que hacerlas como tal, terminarlas, entregarlas. Después, yo los invito a pensar, y más hoy en día, que su verdadero aprendizaje viene cuando salgan de aquí. Aquí, ahorita, hoy, es donde tienes acceso a toda la información del mundo. ¿Cuántas cosas quieres aprender después? Este método de ir caminando por un parque y voltear a ver un maestro hablando de física, otro de matemáticas, de filosofía, de arte, de historia, y decir, me interesa esto. Y te sientas y escuchas. ¿Cuánto tiempo te interesa eso? Hasta que te deje de interesar. Después te paras. Me interesa eso. Yo todos los días, yo ahorita estoy aprendiendo mandarín. Porque, no porque en mi vida voy a ir a China, no porque en mi vida voy a usar mandarín, no sé. Pero simplemente porque sé que si no estás constantemente trabajando esas cosas, no vas a hacer las conexiones necesarias neurológicas en tu mente para poder de verdad ser la persona que puedes llegar a ser. Hoy en día estamos viviendo un momento de momentos rapidísimos. Me preguntaban ahorita en una entrevista, que qué es para mí los medios masivos, qué es para mí la tecnología, los medios. Yo fui muy suertudo, soy muy suertudo, porque he vivido muchos. Porque hay veces, les garantizo que cuando se inventó la imprenta, cuando Gutenberg inventa la imprenta, pasó mucho tiempo donde la imprenta era todo. Muchos años, muchas generaciones. Hoy en día, yo viví desde el A-Track, que nadie aquí creo que sepa qué es un A-Track. Bueno, Alicia, hay un par de adultos acá, ya me preguntaron si era una aplicación. El A-Track, cassette de este tamaño. Yo lo vi, mis papás lo tenían, yo era chiquito, yo veía que metían esta cosota. Luego el cassette, luego el CD, luego el DVD, luego el Blu-ray. Y el Blu-ray ya no va a ser rey, se acabó. El Blu-ray se va a acabar. Technicolor ya declaró que dejó de hacer DVDs. Los que hay van a estar y los van a acabar de mandar, pero ya hoy en día, las nuevas Macs ya no traen disco. Ya hoy en día, todas las aplicaciones, las bajas por internet. Ya quién va y compra a una tienda grande donde hay software. Ya no pasa. Hay poquitos, chiquitos, también para no hacer mucho ruido. Pero realmente estamos viviendo un momento increíble, un momento épico en esta tecnología. Entonces, me preguntaban qué eran para mí los medios masivos. Dije, YouTube. YouTube es la cosa más impresionante que hemos vivido en nuestra historia. Y me estaba valiendo gorro mi presentación, porque creo que hice diapositivas y todo. Creo que YouTube nos dio acceso a las masas. YouTube nos sacó de un momento en donde qué pasaba. Yo tenía una gran idea, quería hacer un contenido. ¿Qué necesitaba? ¿Cuáles eran mis obstáculos? Dinero. Tal vez un título para que me crean, para que gente me dé dinero. Tenía yo que saber cómo hacer las cosas. Tenía yo que conseguir los aparatos, porque antes no había las cámaras que hay hoy. Yo hace 10 años, paréntesis completamente irrelevante, yo estudié magia. Porque cuando quería dejar de fumar, dejé de fumar en el año 2000 y dejé de fumar estudiando magia. Y hice mi primer show de magia. Y el otro día estaba platicando con unos amigos y me hubiera encantado que hoy en día, que hubiera sido hoy porque alguien lo hubiera grabado. Porque alguien lo hubiera traído un teléfono y lo hubiera grabado. Entonces me hubiera encantado verme, aparecí palomas y todo. O sea, me hubiera encantado ver eso. Entonces, hoy en día YouTube nos permite qué? Todo el acceso. YouTube es el Emilio Azcárraga de buenas, que te deja que todo lo que tú quieras decir lo pongas en la tele y que lo vea quien lo quieras, que lo vea. Es increíble. Hoy en día, ahí les va, y esto está también en mi presentación, es vamos a pensar en el principio de la historia de la información. Vamos a ponerle una fecha, más o menos 5.000 antes de Cristo. El año 5.000 antes de Cristo, más o menos, es donde empezó la información. Ustedes sabían que del 2010 a la fecha, del 2010 a la fecha, se ha grabado, creado y almacenado más información que del 2010 al principio de la historia de la información. Está fuerte. O sea, ¿qué tenemos en estos cuatro años de la velocidad en la que está creciendo la información? Entonces, ¿a qué me lleva eso? Eso me lleva a algo que me emociona y me daba miedo. Me daba miedo, pero ahorita me emociona. En que la información y los contenidos ya no valen. Ya no eres increíble porque pusiste una cámara y hablaste como el wherever tu morro. El wherever lo hizo porque agarró esa oportunidad. Ya hacer tu cortometraje allá afuera con tus amigos en donde todos están en el parque y en el árbol y hiciste las tomas como las debiste haber hecho y todo bien, ya no vale. Ya no vale. Antes, wow, hizo su corto. Y mira, hay directores hoy en día que si tú ves, y lo puedes buscar en YouTube, sus cortos con el que les dieron la primera película que hicieron que hoy día están haciendo películas como Brett Ratner, por ejemplo. Brett Ratner hizo Superman, hizo X-Men. Un Brett Ratner, tuve su primer cortometraje y lloras de la vergüenza. Pero es que Brett Ratner tenía acceso a esas cosas, a esas herramientas y logró enseñárselo. No sé cómo lo enseñó a Spielberg. Y Spielberg lo vio y dijo, wow, este cuate tiene talento. Hoy en día, ese corto de Brett Ratner, bueno, de verdad, ni a tu mamá. Entonces, hoy tenemos que ser más críticos. Hoy tenemos que ser más talentosos. Hoy tenemos que avanzar a la velocidad de las nuevas herramientas. ¿Qué necesitamos para hacer una película ahorita, todos aquí? Lo que tenemos en la bolsa. Un teléfono, no necesitas un micro, ya las canciones las bajas gratis. Cuando lo termines, lo subes, tus títulos. Ya no necesitas contratar a un artista gráfico que te haga tus títulos. Que si alguien aquí está estudiando esas carreras, aguas. Porque ya no va a haber la oportunidad que había antes. Ya tu talento solo ya no es suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Digo, no les voy a decir nada más que el mundo está competido y que no van a tener trabajo y que se van a morir de hambre. No. ¿Qué tenemos que hacer? Qué emocionante que nos digan, oye, acabamos de descubrir ahora esta nueva tecnología. Acabamos de descubrir ahora este nuevo mundo. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ello? ¿Ok? Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? El cine. Cuando mi hermano y yo empezamos a hacer cine hace 10 años, era muy fácil porque había un hueco. Y ese hueco era cine de crítica política, crítica social, qué mal estamos, un color, hasta el color se veía feo de cómo hacían el cine antes. Mi hermano y yo llegamos y dijimos, el cine mexicano no es un género, el cine mexicano es de entretenimiento, puede ser de entretenimiento. Entonces, empezamos a hacerlo y fue un momento muy sencillo para nosotros hacer, Matando Cabos. De verdad fue fácil, se los digo, fue fácil. ¿Por qué? Porque no la creímos. No la creímos, no la creímos, no la creímos. Nunca había hecho yo una película, mi hermano nunca había hecho una película, nunca había dirigido una película, un largometraje, el director, nunca había actuado los actores, la mayoría fuera de Pedro Armendariz y Jacqueline Voltaire, que en paz descansen, nadie más, y Ana Claudia Talancón, nadie más había actuado. Pero todos no la creímos. Entonces, vamos a futurear, vamos a creérnoslas para poder entonces agarrar el reto de que ya no somos especiales e innovar. ¿Por qué? Cuando Matando Cabos sale, no podíamos sacar otra igual, una Matando Cabos 2 en ese momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hay? ¿Dónde está difícil? En el cine de terror. Ahí está difícil. No había películas de terror. Creo que todavía no ha habido una que le pegue a kilómetro 31 todavía. ¿Cuál es la última de terror en México? El Santo contra las momias. O sea, películas de verdad que no tienen nada que ver con el terror que se estaba generando. ¿Y qué tenemos nosotros en México? Las leyendas más increíbles del mundo. La historia. Si los gringos, perdón, pueden hacer películas de terror, ¿por qué no nosotros que tenemos cultura, historia, pasado, increíble, rico, lleno de leyendas? Entonces, sale kilómetro 31. Pum. Mete el doble de espectadores de Matando Cabos. El doble. Y luego, ¿qué hicimos? Nos fuimos en un camino rarísimo de que todo lo podemos, de que lo que hagamos funciona. Y no es cierto. Hubo películas que ni se enteraron que existieron y ni se van a enterar que existieron, porque las vieron 15 personas de las cuales creo que nueve tenían mi apellido. Entonces, no es tan fácil como nada más aventar buen contenido. Ahí empezó. Esto que les estoy diciendo ahorita, ahí empezó. No me di cuenta en ese entonces, pero ahí empezó el terremoto. Ya que se abrió la tierra hoy, es hoy. Pero ahí empezó el terremoto. Ahí empezó la gente a decir, no nada más que la hagas con calidad, me es suficiente, productor Sucho. ¿Qué les damos? Y entonces fue cuando regresamos toda la maquinaria y el thriller era como películas de misterio y de drama. No funcionan en México, no funcionan. Y no me... Esto es... Hay productoras que sí lo hacen, y hay muchas, no les quiero matar esta. Pero Lemón no hace películas de drama, salvo que tengan una causa, salvo que tengan algo noticioso que podamos hacer, algo bueno que pueda ayudar a la gente. Como el ejemplo de Después de Lucía, con la que ganamos el Festival de Canes. Esa película logró entrar a Lemón porque dijimos, wow, acoso, problemas escolares, suicidios, está pasando ahorita. Si logramos hacer una película con ese mensaje, igual y podemos ayudar. Entonces, por eso la tomamos. Nos fue mucho mejor de lo que pensábamos. Afortunadamente, Michelle Franco hizo una película estupenda y la verdad a mí me fascina. Pero cuando estábamos en el mundo de los thrillers y todo esto, nos dimos cuenta que teníamos que renovarnos otra vez, teníamos que volver a ofrecer algo diferente a la gente y fue cuando hicimos Salvando a Soldado Pérez. Y Salvando a Soldado Pérez para nosotros fue, como otra vez volvió a jalar. La gente piensa que Lemón ha tenido puro éxito y Lemón no ha tenido puro éxito. Hay películas de Lemón que no le van a gustar a todos y hay películas de México que no le gustaron a nadie. Hay una película que yo no entiendo cómo no le gustó a la gente que de verdad es la única que yo digo pero ¿cómo? Es buenísima. Es la de casa de mi padre, la de Will Ferrell hablando español. A mí se me hace de verdad chistosísima y no funcionó al público mexicano porque ¿sabes por qué no funcionó? Porque tenían que tener, es un humor muy bicultural, es un humor muy raro que tienes que entender que es broma. Si no entiendes que es broma, gente en Twitter me escribía y me decía está mal hecha, se equivocaron en tal escena porque se ve que Diego trae un puro y luego trae un cigarro y luego trae una pipa. Era propósito, ¿sabes? Era propósito. Entonces bueno, ese es otro tema que me puedo pasar aquí quejándome de por qué debieron, esa película tuvo que haber hecho mucho más, mucho más espectadores. Hoy día viene la fase 3 de Lemón, la fase 3 de Lemón es franquicias, 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 kilómetro 31.2 traigo un clip que les voy a enseñar ahorita, si quieren, ahorita se lo enseño al final. Kilómetro 31.2 siete años nos tardamos en hacer esa película, siete años en hacerla dos, ¿por qué? Por 10 mil cosas, pero la cosa es que nunca hubiéramos estado listos dos años después para hacer la calidad de proyecto que se aventó Rigoberto Castañeda el director en esta ocasión. Impresionante, impresionante, impresionante. La vi por primera vez hace cinco días entera y de verdad es una cosa, o sea, esto hace que la uno de verdad me da vergüenza y lo digo porque la uno me gustaba mucho y hoy cuando veo eso digo wow, mátame, o sea, mátame a la siguiente, mátame, ¿por qué no? ¿qué es lo que quiero? quiero, es como si te preguntan cuál es el suspiro de aire que más te guste, que más disfrutas, es el que me lleva al siguiente, el nuevo, el pasado me vale, el futuro me vale, me importa este y eso es lo que estamos haciendo con esta película, logramos hacer una película que fuera superior a la primera y eso creo que el espectador, el fan de terror le va a gustar muchísimo. Ahora, Lemon entra al mundo de las franquicias, sí, entra al mundo de la televisión, estamos trabajando con HBO ahorita que para mí la televisión lo que hace, tener una productora de cine no es fácil económicamente hablando, te puede ir muy bien pero cuesta dinero mantener una productora de cine, entonces busca siempre televisión para generar contenidos, para generar programas, hicimos Señor Ávila que fue la primera temporada con HBO y estamos haciendo ahorita la segunda temporada y ese es el mundo de cosas en una pantalla, ahora les voy a hablar de otro mundo increíble hacia donde va Lemon, ¿saben qué porcentaje de gente en el mundo tiene un smartphone? Más o menos, 90, 80, 27, 27 por ciento de la gente tiene un smartphone y aunado a eso ponle que tenga una conexión fuerte donde pueda bien jugar las cosas, ¿a qué me estoy yendo? Al futuro, al futuro de los contenidos, el futuro de los contenidos es videojuegos, videojuegos y contenidos en tabletas, en smartphones, ya la gran película va a existir, los cines van a seguir existiendo, no van a desaparecer aunque Kodak sí, pero van a seguir existiendo los cines, pero lo que viene es cómo le damos a la gente una experiencia interactiva, ya perdimos la batalla contra esto, ya la perdimos, yo no voy a pelearme con mi hijo a decirle pa, pero convive, no, no es pa, pero convive, es pa, ¿qué te puedo ofrecer allá adentro? No digo que un video y en Skype, entonces ya estoy en Skype, oye, ¿qué onda? Convive, pero sí te puedo decir que tenemos que encontrar la manera de darle a la gente contenidos a través de esto y ya no de esto, ya no estás viendo películas así, la gente las está viendo pero está bajando y bajando y bajando, imagínense el mundo en donde puedas mezclar aplicaciones con películas, que puedas mezclar contenidos de información, hoy cómo la gente consigue su información con un cuate que se llama Jack que de repente dijo qué padre que teníamos blogging, pero vamos a limitarlo a 140 caracteres y cambió el mundo, cambió el mundo porque hoy en día Anaí tiene el mismo poder que Emilio Azcárraga, Anaí hoy junta que por favor que esto no lo vaya a oír hoy Emilio hoy Emilio tiene un canal pum ahí está hoy Anaí le habla a siete amigos los junta en su casa y hace un tweet cam que te mueres no digo el contenido digo de de a dónde llega a dónde puede llegar quién hacía eso antes entonces ya tienes ya el dinero no es problema la tecnología no es problema los aparatos no son problemas y la distribución ya no es problema cuál es el problema ahora el problema es innovar 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 estar constantemente creciendo con los contenidos entonces cuando hablas de videojuegos se los digo porque no es porque estoy diciendo ahí está el futuro vayan no es porque ahí estoy ahorita ahorita nos acabamos de asociar y vengo ahorita de Los Ángeles de una reunión donde ya vi el primer demo pero me asocié con el productor de un juego que seguramente conocen que se llama Call of Duty Call of Duty Medal of Honor las de Bourne los de James Bond los de Star Wars estos cuates son genios del futuro ok no es gente que ahorita está en donde tiene que estar es gente que va a estar en el futuro es Mark Zuckerberg en un dormitorio en Harvard diciendo tengo una idea impresionante esa persona trabajaba en Activision trabajaba en EA y dijo ya no más ya no quiero hacer contenidos para un monstruo quiero empezar a hacer contenidos de acá que me apasionen y entonces se sale por cero coincidencia porque creo en cero coincidencias tampoco es de causalidades no no cero coincidencias todo pasa por algo a fuerzas lo conozco hacemos buen click compartimos mucho de la visión de a donde va el mundo y nos asociamos y nos asociamos y vamos a sacar en menos de seis meses nuestro primer juego en la industria de videojuegos para aparatos para tablet tablets pero gratuitos porque ahí está ahí está cuando ves cuando entras a una casa y ves un cuadro y la casa está top bien y llegas al cuadro y le haces y lo arreglas ese movimientito estás alguien juega golf aquí golf nadie golf ok en el golf la diferencia de donde pega tu bola es yardas es 10, 20, 50 hasta 100 yardas de acá a acá pero el cambio que tienes que hacer en tu bastón es de esto son milímetros entonces ese milímetro del que estoy hablando es la industria es la industria de F2P free to play básicamente lo conocen saben de estos juegos Candy Crush Hay Day Farmville es juegos que te digo no te voy a cobrar 3 dólares para bajarlo no te voy a cobrar 5 dólares para bajarlo te lo voy a regalar y ahí les va la receta secreta del pollo ok ahí les va no sé si se acuerdan de que toky fried chicken es que de verdad a veces estoy hablando y digo ustedes son una generación que vivió otro mundo que el mío y me encantan no crean que estoy tan 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 viejo la receta secreta de juegos de estos saben cuál es te van a hacer sentir increíble al principio van a jugar con tu autoestima y con tu paciencia y cuando menos lo esperes van a capitalizar a qué me refiero hay un juego que se llama Hay Day y empiezas a jugar con tus granjas pones tus granjas entonces pones tus granjas y pones tu granja de tomates y ese día porque acabas de bajar el juego gratis oye qué padre buena onda hago tomates y vendo los tomates y con eso pongo más tomates ok el tomate crece en cinco minutos buenísimo pongo tomate 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 cuando puse el tomate 100 estos ya se van cosechando y entonces dices wow soy buenísimo acabo bien rápido y voy ganando mucha lana digo lana de tomates y de repente qué va a pasar al día siguiente o al quinto nivel te va a decir el maldito juego oye qué crees los tomates ya tardan una hora en crecer y tú a tu ritmo es de una hora ok lo dejas te vas a pasear tantito regresas ya están los tomates ok va 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 perfecto de repente te va a decir oye nada más puedes plantar 10 de tomate diarios ¿cómo? 10 10 de tomates diarios dices no pues no puedo ¿cómo? 10 nada más o puedes comprar el fertilizante de 99 centavos que vuelves a bajarte a 5 minutos por tomate qué hace el pobre niño es injusto o sea no le queda de otra el niño y el adulto o sea no crees que nada más del niño tiene que comprar el maldito fertilizante bueno qué es un 99 dólares pero peor aún qué es un click es mucho más caro y mucho más grande 99 centavos que un click y un click del papá entonces estos niños suena que estoy pichándoles un casino así como que y no saben van a dejar toda la lana ahí la esposa y todo no pero no te pagan los 5 dólares pero te van a pagar estadísticamente hablando hasta 7 mil dólares por juego por user porque les estás haciendo estos jueguitos vale la redundancia de cómo hacerte sentir lo que te hicieron sentir al principio di no a las drogas ok las drogas porque son malas en el sentido de adicción la adicción es mala porque la cocaína por ejemplo empieza en un nivel de tu autoestima que increíble soy wow yo estoy acá soy lo máximo y estás acá y la cocaína te va a llevar acá y vas a decir wow o sea soy invencible ya sabes no si tienen amigos que bueno es horrible el problema de la coca ¿saben cuál es? que cuando bajas estabas aquí cuando bajas acabas aquí vas a bajar a un nivel de autoestima de sentimiento de 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 más bajo del que te escapaste al principio entonces ¿qué vas a hacer? necesito más y te metes y boom y bajas a más bajo y por eso es la decadencia de las adicciones yo nunca yo un día escuché esa esa plática en una escuela a los 12 años nunca en mi vida me metí una droga porque entendí ese concepto entendí el concepto de es injusto ponme ponme algo que sea justo ponme algo que si aguantas yo aguanto y si quieres eso era injusto eso era injusto y por eso estoy haciendo videojuegos ahora porque es injusto injusto me refiero a donde va la casa de tus contenidos yo le estoy buscando casa a mis contenidos yo todos los días estoy pensando en un contenido en una cosa en una idea en una aplicación en una película en una serie y estoy constantemente buscándoles casa unos van a quedar en HBO otros van a quedar en las pantallas de cine pero otros van a acabar en videojuegos videojuegos que van a ayudar a que la gente de verdad entienda por donde van a mandar es que te mueres con el contenido en la cabeza es lo peor que te puede pasar esto me lo dijo un maestro me lo dijo un día cuando tú tienes una idea y no la puedes ejecutar aunque lo sientas o no lo sientas se vuelve veneno ¿quién aquí estudia Kabbalah? ¿alguien aquí estudia Kabbalah? ¿no? bueno el Kabbalah tiene una cosa que dicen que no sean penosas no el Kabbalah tiene una cosa que dice que si tú tienes un talento y no lo usas se vuelve veneno dentro de ti se vuelve algo que te hace daño dentro de ti entonces si yo soy un gran doctor y decido no practicar estoy haciéndole un daño a la humanidad tengo que yo usar ese talento para la humanidad siempre buscar donde usar ese talento entonces a grandes rasgos lo que les quiero decir es que la información y los contenidos ya no valen lo que valían antes sus talentos ahora están en juego ahora están en jaque porque ustedes tienen que realmente entender cómo subirse a las nuevas tecnologías y creo que lo están haciendo para mí esta generación lo va a vivir más que nadie yo tengo que ponerles la mesa pero quien realmente va a hacer muchas cosas acá de esto de lo que estoy hablando son ustedes porque a mí me tocó el principio y yo cuando me muera en 80 años va a haber un momento en donde ya no voy a poder crear las cosas que estoy creando hoy y ustedes sus hijos van a ser quienes van a estar haciéndolo entonces Lemon hoy en día y esto no lo he hablado con mi hermano ya no quiero que se llame Lemon Films porque Lemon Films ya le quedó chico la palabra Films te encapsula Lemon se tiene que llamar Lemon nada más Lemon es una idea y no fue porque era fresca o porque el verde es vida no le pusimos Lemon por eso le pusimos Lemon por una canción de nuestra banda favorita de U2 y hay una canción de U2 que se llama Lemon que habla de que dice un hombre hace una foto dice a man makes a picture una foto que se mueve a través de la luz él puede ver la luz a través de la luz él puede verse a sí mismo proyectado un hombre captura el color un hombre no voy a cantar un hombre captura el color un hombre le gusta observar convierte su dinero en luz para buscarla a ella y por ella se refiere a ese arte del que estamos enamorados no los hombres no las mujeres la raza humana ok entonces mucha suerte en esto que les viene ahorita en esta tecnología que tiene usted a su disposición y encuentren a esa ella a esa ella proyectada en frente de ustedes y encuentrenle casa no a las ideas huérfanas muchas gracias ¿quién ve el clip de kilómetro? sí ¿qué hago? le pico play aquí toda mi presentación cierren los ojos voy a poner mi password ah tengo que ver acá se va a oír audio espérate déjame voy a hacer una cosa ¿qué tal? ¡magia! voy a poner clip directo mejor por favor no ahora así y ahorita te marco puedo subir puedo subir a ¿qué tal? me Gracias. Gracias. El primer día. Debería estar nervioso pero no lo estoy, no sé por qué. La expectativa es, sobre todo, setear. Yo creo que, por ejemplo, en el primer shot nos pusimos un poquito delicados a la hora de ver las ventanas, qué tanta luz había a través de ellas. Acción. Creo que en cualquier película de terror hay que meter a todos en el feeling de la oscuridad, de la sombra, como que el ritmo es distinto que hacer una comedia o hacer una película de acción. Creo que todos tienen que entrar colectivamente en el género y obviamente en las ocasiones que eligió Rigo para esta película es el primer paso para que todos vayamos sintiendo que estamos haciendo una película de terror y cada quien tiene que aportar un poquito a ese sentimiento de pánico. Una marca. Ese es kilómetro treinta y uno dos Obvio lo que vieron está, digo, pixeleado a más no poder Y no tiene corrección de color ni nada por el estilo Pero es una cosa impresionante cómo se ve esta película Oye Billy, ahorita que nos comentabas un poco sobre las franquicias ¿Qué crees que tiene kilómetro treinta y uno dos? Que no tenía la uno, que dices, este es el hit, este es lo de hoy Pues mira, yo creo que no es que tenga algo nuevo Creo que tiene una madurez de dirección muy fuerte De producción, de actuación, de tamaño Y simplemente no va a ser, no es de que sea más o menos que la uno Simplemente la gente de la uno ya la espera Entonces naturalmente tienes una mejor taquilla Ahora lo importante es que la mayoría de las secuelas son malísimas Y la riegan y te arruinan todo y en este caso no En este caso le vamos a dar de verdad al espectador Una cosa que no está esperando O sea, él va a estar esperando algo ligeramente superior O algo extremadamente superior Le vamos a dar algo mucho más grande que eso Y fue por eso que nos tardamos siete años Porque no encontrábamos todavía las tecnologías Que tenemos en esta película, no eran posibles en ese entonces Entonces tenemos un plano secuencia Por ejemplo, de plano secuencia es algo Es una, los que no son de cine es una toma Una toma sin cortar De siete minutos Impresionante O sea, que entra por ventanas, sale por ventanas Entra por la casa Es increíble Y antes no había esa tecnología Y estaba viendo el Twitter de Kilómetro 31.2 ¿Y cómo crees que te van a ayudar hoy en día los medios? Cuando hace siete años no tenías Twitter o Facebook para promocionar Kilómetro 31 O dejarnos ver cómo la producías Pues es lo mismo, yo creo que hoy ya los curadores de contenido somos nosotros, son ustedes Entonces, si tengo una mala película estaría muy nervioso de Twitter Una buena película estoy muy ansioso de que Twitter me ayude a explotar Si hubiera habido Matando Cabos un Twitter, hubiera reventado mucho más esa película Porque, pues ya te imaginan los hashtags y las cosas que hubieran pasado con esa película No lo había, pero ya viene la 2 A ver, secuela de la 2 Estamos haciendo la 2 Sí, suena muy interesante Y ahorita que hablabas sobre los datos y las cifras Del 2010 para acá ha habido muchísima información ¿Cómo ves en cinco años el cine? Ahora con toda esta inmensa globalización ¿Cómo ves que Lemon vaya a participar en la industria cinematográfica de México? Lemon va a crear contenidos para algo que todavía no conocemos O sea, yo creo que el cine va a llegar a la gente de una manera que todavía no conocemos No va a ser Netflix, no va a ser iTunes Va a ser algo muy fuerte, muy fuerte Cada vez crece la información La tecnología cada vez avanza el doble en la mitad de tiempo Entonces, cada vez tenemos mucho más que esperar del futuro Entonces, yo te diría Manteniéndonos a la vanguardia de lo que viene, de lo que hay Y ahorita ha habido muchas películas, comedia, trágica comedia En las que México ha empezado a subir, a subir la escala en el cine Pero, ¿crees que el terror es una carta de presentación para México En Estados Unidos y en otros países? Claro, oye, vean, los japoneses O sea, los japoneses se declararon los meros, meros del terror ¿En qué mundo? O sea, los japoneses O sea, no mala onda Pero tenemos mucho más historias nosotros Tenemos mucho más leyendas Mucho más cosas nosotros que contar Entonces, por supuesto que el terror Va a dejar huella Nada más ahora sí que A la gente le ha dado miedo el miedo Desde que hicimos Kilómetro 31 Nadie ha hecho algo De algún tipo de tamaño A ver qué pasa Me encantaría que nos echan la mano Oye, ¿y has pensado en algún tipo de contenido similar Al de después de Lucía? Me enteré de que después de Lucía No era una película dedicada al bullying No era la temática central Era de la pérdida de un ser querido Y la vida después de eso ¿Has pensado en algún contenido similar a ese? Mira, curiosamente Michelle te va a decir eso Y yo te voy a decir lo opuesto Porque Michelle vio una película, una visión Y yo vi una campaña de marketing O sea, yo vi cómo puedo llevar esto a los ojos de quién De los niños, de los papás De los gobiernos, incluso de las escuelas Eso es lo que yo vi en Después de Lucía Cuando bien Michelle puede decir No, esta película trata de la pérdida de un ser querido Y la falta de comunicación entre la hija y el padre De lo que está pasando Pero entonces yo tengo que buscarle los ganchitos Y un gancho muy grande que siempre había de esa película Fue de bullying Y sí, la idea es jugar con géneros y con temáticas Que nos permitan ayudar a la gente Porque si tú ves un kilómetro 31 No te va a ayudar en nada Te va a dar miedo Me va a ayudar en la taquilla Realmente hay películas Mira, puse ahorita en lo de más media Que puse en el póster este Que firmé ahorita No hago como lo dije Pero puse, si ya te van a dar un micrófono Ya tienes el micrófono Ahora qué vas a decir Ahora qué vas a decir Entonces, si ya tengo el micrófono cinematográfico Qué voy a decir Porque es una gran responsabilidad Tener a todos ustedes aquí en frente de mí Escuchándome Parado en una cosa más alta que el piso Que así empezó Sócrates y Platón y todos Cuando se paraban en una caja Ya de alguna manera ya eran una figura de autoridad Entonces, que ustedes estén parados Sentados en frente de mí Escuchándome hablar Es una responsabilidad muy grande A muchos niveles de lo que diga Entonces, ahora yo busco Que haya cine también En donde podamos decirle a la gente Cosas que tengan un valor Más fuerte social Bueno, en este momento Vamos a pasar a la sesión de Preguntas y respuestas Los interesados Aquí ya tenemos al primero Si me apoyan con un micrófono, por fa Hola, buenas tardes Me llamo Andrés Y estoy estudiando dirección de empresa de entretenimiento Y a mí me gustaría ser también productor independiente ¿Qué consejo me pudieras dar Que te hubiera gustado, que te hubieran dado a ti Pero en el contexto que vivimos ahorita De la tecnología Algo que te hubiera servido cuando estabas empezando? Esas es de las preguntas que dan responsabilidad muy grande Yo no estudié cine aquí porque no había Cuando yo estaba aquí no había cine Tú estás estudiando una carrera Que se oye muy divertida Se oye increíble He estado viendo las nuevas carreras De medios, de entretenimiento que hay aquí Me hubiera encantado estudiarlas ¿Qué te podría yo decir Para tu carrera de productor? Quítale lo independiente Del título De productor Porque el día que te hable un estudio Y te diga Vente a trabajar acá Y te voy a pagar medio millón de dólares al año Dejas de ser independiente Con muchísimo gusto Entonces Yo lo que te diría es Sé Y te voy a decir una cosa que sí sabía Pero te la quiero decir de todos modos Porque creo que me ayudó muchísimo Dos cosas Sé amante de aprender No de lo que tengas que estar aprendiendo aquí Que esté increíble y lo vas a aprender Pero es que quiero hacer una distinción muy importante Con todo respeto a los académicos De que hay una diferencia muy grande Entre tener que tomar la clase D Y escoger Y no hablo como de escoger Porque esa es la lista de cinco Eso no es una elección Es una elección dentro de cinco Escoger del mundo entero Quiero aprender a esto Una cosa que yo hice Que creo que me cambió la manera de producir Fue la siguiente Aprendí a tocar el piano Aprendí a tocar la guitarra Aprendí a usar Avid Aprendí a usar Final Cut Aprendí a usar Photoshop Aprendí a usar todas las herramientas Que se requieren para hacer una película A nivel amateur No te digo que te vuelvas compositor Que te vuelvas editor Pero tienes que poder Por lo menos en Oui, oui Je m'appelle Billy Poderte comunicar en el idioma De la persona con la que estás haciendo la película Si me explico Entonces Si tú estás sentado en la sala de audio No es nada más decirle Hijo, le puedes meter como más Como más punch No Es poder decir con permiso Pararte en el teclado Y hacer tan, 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 tan Y que le diga Ah O sea, así Y él ya lo hace bien Hacer un póster Tienes el póster de la idea de tu película Y dices Ok, el póster Tienes que poderte sentar Enfrente de un Photoshop Y arrastrar muy bien el mouse Y decir A ver Y darle a tu diseñador De la distribuidora Tu idea Plasmada en su idioma De esto más o menos Y ya él lo hace bien Entonces La primera cosa que te diría Sé amante de aprender esas cosas Para poder hablar los idiomas Del equipo Del que te vas a rodear Eso yo para mí Creo que es lo más importante Que aprendí Y la segunda Es Cete honesto a ti 100% de lo que funciona Y lo que no funciona No le hagas caso A los estudios de mercado No le hagas caso A las A las encuestas A los focus ¿Qué quieres tú? ¿Qué opinas tú? Porque al final del día Lo peor que te puede pasar En este planeta No bueno No bueno No lo peor Pero Una de las peores cosas Que te puede pasar En este planeta Es cuando Te equivocas Y no fue tu culpa Es cuando te equivocas Y no fue tu decisión Porque entonces No vas a aprender No creciste No te sirvió de nada Nada más tienes el moretón Y ni viste que te pegó Pero si tú tomas Una decisión honesta Contigo mismo Y dices Claro Esto es lo que yo opino Esto es lo que yo creo Yo lo siento Es así Y te equivocas Tienes un ratote Para aprender Qué pasó ahí Y eso No te lo puedes quitar Eso no es lo que pasa Gracias Hola Yo soy Karina Soy estudio Comunicación Con especialistas En cine He tenido la suerte Últimamente De estar haciendo Mis prácticas En Lemon Con la serie El señor Ávila Felicidades Para empezar Y bueno Yo quisiera saber Cómo van a seguir O sea Si van a seguir Incursionando mucho Todavía con Todo este tema De las series de televisión O sea Yo sé que hacen cine Evidentemente Pero Pues hombre Es una nueva rama Y es una rama Que están haciendo Con HBO Que lo hace Con un formato Como muy Muy De cine Entonces No sé Van a seguir con ellos Tienen otros Proyectos Sí Gracias Tenemos Más series Con HBO Que estamos Platicando Que estamos Tratando de armar Obviamente Creo que vendría Tal vez a otra Temporada de Ávila Estamos viendo Ese aspecto También Y constantemente Armando Pitches Para ir a presentarlos A Televisa O a Estados Unidos O a diferentes lugares Y sí La televisión Es increíble Porque la televisión Te da Te da contenido diario Te da Chamba Constante Y puedes estar Constantemente Teniendo un feedback También de esa chamba Hemos hecho tele abierta Y hemos hecho tele de paga En el caso de tele abierta Los ratings Y eso es como Muy emocionante Es como el teatro Que también es muy Cada día Pero sí Vamos a definitivamente Hacer más televisión Tenemos otra pregunta Por acá al frente Bueno, primero Gracias antes que nada Por habernos dado Estas palabras Y enseñanzas Ahora Nos has contado Que Lemon Al principio Tuviste trabajos Y te costó Y ahorita Que es una empresa Exitosa Y generas muchas producciones Aproximadamente ¿Cuántas producciones Al año Hace Lemon? Producciones De cine Dos En general Cuatro o cinco Más o menos Y bueno Y comerciales En comerciales Hemos hecho Ya más de cuatrocientos Comerciales Pero son más chiquitos Gracias 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 ¿Alguna otra pregunta? Hola Bueno, yo soy mamá De un alumno Pero ahorita Estaba pensando No conozco mucho Tu historia Bueno, un poco De lo que acabo De escuchar ahorita Y lo que Ricardo Mi hijo me ha contado Pero estaba pensando Cuando empezaron Que dices Que con tu hermano ¿Qué opinaron Sus padres? O sea, quiero pensar ¿Qué están de su lado? ¿Qué te decían ellos? Excelente pregunta Y más antes Porque Porque el cine No el cine El espectáculo Como le decimos a veces El medio del espectáculo Está lleno de drogas Y de prostitución Y de mujeres fáciles Y de productores Gandayas Hay una serie de estereotipos Los hay Porque desafortunadamente ¿Qué es lo que pasa? Que si el vecino hace algo Pues nadie se entera Si el de la tele hace algo Pues se entera Todo el mundo Porque sale en la revista Entonces ¿Qué estamos? ¿Y qué vende? Nadie te va Nadie te va a comprar una revista Que diga Que qué bien está Sebastián Rulli ahorita O sea Las revistas venden Lo malo Entonces Por lo general A la gente en general Les llega un Un estereotipo De lo que es El medio del espectáculo Horrible Y yo lo que te quiero decir Es dos cosas La primera Mi mamá no quería Que yo estudiara Cine al principio Mi mamá me dijo No, ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? En ese entonces No había carrera de cine En México No había carrera O sea Era el CCC Y el CUEC Y podías estudiar Una cosa de cine Ahí Pero no era una carrera Aprobada por la CEP En la cual Luego podías estudiar Una maestría Si querías Entonces no había carrera Entonces me dijo No, no, no ¿Cómo? ¿Estás loco? Yo le dije a mi mamá Ma Lo quiero estudiar Esto es lo que yo quiero Este es mi destino Y hay dos maneras En las que me voy a ir O contigo sabiendo Dónde estoy En todo momento O contigo No sabiendo En dónde estoy En todo momento Entonces Así Y no fue un reto A mi mamá Pero tiene que ver Si en tu hijo No ves esa determinación Entonces ten cuidado Pero si en tu hijo Ves una determinación De que eso es lo que quiere En su vida Apóyalo como nunca Los apoya en tu vida Y es bien bonito El cine O sea Ya que te digo Ya dentro Es bien bonito El cine Es gente increíble Tengo los mejores amigos Que he hecho en mi vida En el cine Los productores Son gente padrísima Hay de todo Como en todo Hay de todo Pero es gente bien padre Hola Mi nombre es Kariam Castro Estudio comunicación Y qué es lo que te motiva A estudiar cine O sea Cómo decides Qué es tu pasión Y dejas de estudiar arquitectura Ah no dije esa parte Dije Sí cierto Dije lo del Más de seis es vanidad Pues entonces de repente Estoy en este mundo En donde mis maquetas De verdad eran buenas Eran maquetas de arquitectura Este Y me encantaban mis maquetas Pero siempre me sacaban Malas calificaciones Porque me decía la gente Eh No pues te faltó Que esta esquina Estuviera perfecta Y aquí se ve lujo Y aquí Este Porque hay una suela de zapatos O sea No le El detalle No era lo mío Entonces yo sacaba Escribiendo Pero yo decía Bueno pero es que El 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 La idea No Y un día Estaba en una En una clase Donde tuve que hacer Unas Una presentación De columnas griegas De columnas Dóricas Este ¿Cómo? Me acuerdo de la dórica Nada más Este Pero me acuerdo que lo que hice Acababa de salir un programa Nuevo Estaba apenas empezando el rollo de que ya puedes editar en tu computadora Entonces yo le dije a mi grupo que yo quería hacer una Yo le quería hacer la presentación en un video Agarrar así como ahorita que haces tu Tu timeline y ta 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 Y hacer mi video y le pongo musiquita y hago mi Mi pequeño discovery channel ¿No? Este Sobre columnas Lo hice Lo hice Y me saqué 10 Mi primer 10 de la carrera Mi primer 10 de la carrera Ese día me di de baja Ese día me di de baja ¿Sí? Les digo Es el día que me di cuenta En dónde estaba mi pasión En dónde estaba mi talento Entonces ese día dije ya Con permiso Voy a estudiar Cine Andi Hola Soy Vivi Soy parte de la producción Y la pregunta va un poco dirigida a ¿Nos podrías contar un poco cómo se hace cine? Cómo se produce Porque no es lo mismo dirigir que producir Y os he enfocado más al tema del financiamiento Cómo consigues la lana O cómo consigue Lemon la lana para producir Y distribuir Y cómo es ese acercamiento A poder llegar a un cine Ok Es grandota la pregunta Entonces voy a ser un poquito grandota en mis respuestas Porque a detalle es muy complicado Es como decirle a Steve Jobs Cómo haces compus Es como Aquí el tema yo creo que es ¿El productor qué es? El productor es Si tú no sabes quién es el productor de una película Es que todo está saliendo bien Cuando todo sale mal Es cuando sabes quién es el productor de la película Cuando hay problemas Es el productor Es el productor Ahí está Y es real Porque el productor hace todo Y no hace nada El productor estorba en el set Porque no tienes nada que hacer No tienes una chamba Ya que arrancó la película Ya eres el que viene así de Hey, hey ¿Cómo va bien? Pero no tienes nada que hacer No es como que Ay, la luz va de aquí a acá No Entonces ¿Qué es el productor? El productor es el director de orquesta Al final del día Es el que le llega una idea Vía un guión Vía un amigo Vía internet Vía su cabeza Vía lo que sea Y él se dedica A levantar al equipo Entonces agarra y llega y dice A ver Yo quiero que tú me la produzcas en el campo Y que seas el director de producción Yo quiero que tú me la dirijas Yo quiero que tú seas el director de fotografía Y arme el equipo Y después viene a lo difícil Que es ¿Dónde sacas el dinero? El dinero Se gana Trabajando Y se invierte Cuando alguien gana dinero trabajando Y lo invierte Yo tengo mucho respeto por eso Porque tengo que principalmente Recuperarles inversiones a esa persona El cine de arte Que se llama de arte Que a veces Es raro ese término Porque que es arte ¿No? El cine de arte Es el Como la manera de decir El cine que no tuvo taquilla Así lo dice No es que es de arte Oye, pero no la vio nadie No, es que es de arte Bueno, el cine de arte Entonces ¿Con qué lo vamos a financiar? Porque es muy diferente Que yo quiera financiar Kilómetro 31.2 Que estornudo y se financia ¿Por qué es Kilómetro 31.2? ¿Ustedes creen que Si ahorita va a sacar Avatar 2 Que ya la va a sacar O Avatar 3 Tiene un problema James Cameron De financiarla? No Entonces El cine De este tipo Es muy fácil financiarlo El cine de arte Es muy difícil Y por eso El gobierno Tiene ciertos incentivos Para poder financiar Como el 226 Que habla de que Puedes meter el 10% De cualquier empresa De lo que paga el fisco Muy así A grandes rasgos Lo que paga el fisco Una empresa Vamos a decir Televisa Televisa paga el fisco 10 pesos De esos 10 pesos Televisa puede agarrar Uno Dárselo al cine Y nueve Al fisco Entonces En el momento Que nos damos cuenta Que todos estamos Agarrando tantito Acá del fisco Pues ya Más allá del cine Es algo muy bonito Entonces Tenemos la oportunidad Aquí de que Ese dinero no cueste Porque ese dinero No lo vas a llevar A recuperación Es dinero blando Que se llama Hay dinero duro Y dinero blando El duro es Acá tengo 10 pesos Espero 10 pesos De regreso O más 11 Porque ya más de Uno es Pero el dinero blando Es Mira Aquí tengo esto No te preocupes Haz tu película Te lo regalo Ese dinero Solamente pasa En tres lugares En el gobierno A través de este tema Fiscal O en los árboles Que todavía no descubrimos Entonces Yo siempre le digo A la gente Cuando alguien me llega Me dice No es que tengo Una película Tengo un proyecto Y es de arte Y vas a ver Y que no sabes Increíble Y una toma De una cucaracha Siete horas Cuando yo Cuando yo veo eso Me ofendo Me ofendo Perdón que lo diga así Pero a veces digo Grandes seres humanos Y grandes directores Como Carlos Reigadas Que hace películas increíbles Yo no entiendo Cómo alguien Cómo puedo yo tener La Cómo te diré Es la Qué palabra estoy buscando La Cómo puedo llegar Con mi cara Con alguien Y decirle El año pasado Ganaste Diez pesos Ok Esos diez pesos Dámelos Vamos a hacer una película Y yo sé en mi mente Que no te los voy a regresar Nunca en la vida Eso no se vale Vamos a buscar métodos De financiar cine de arte El cine de arte es importante Pero no lo hagan pensando Ni vendiéndole a la gente Que es de arte Pero es que esta La van a ver todos Y vas a ver Cómo nos va a ir No Cuiden eso mucho Cuiden eso mucho Y hay fondos Como el FoproCine En Conaculta Tiene un fondo Que se llama FoproCine Otro que se llama Fidescine El FoproCine Es para cine de arte Y el FoproCine Te puede dar Cuatro, cinco, seis millones de pesos Si aprueban tu película Para que te los gastes En lo que quieras Y nunca tengas que regresárselos a nadie Y ve y haz la cucaracha Siete horas No pasa nada Y es importante para ti Seguramente si gana premios Como lo que ha hecho Carlos Regadas Gana premios en Canes Nos pone en el mapa Y es importantísimo Para el cine de México El cine De Carlos Regadas Y de Mantarraya Pero no No hay que confundir Los dos cines Cuando hablas de cómo financiarlo Es cómo financiar qué cine ¿No? El kilómetro 31 O la cucaracha Vamos con la última pregunta Hola Me llamo Juliana Estudio Mercadotecnia Y yo te quería preguntar ¿A qué retos te enfrentaste Al querer abrir tu propia productora En un medio tan difícil Y tan difícil Que es triunfar ahí? Gracias La responsabilidad No hubo No hubo Porque solamente Te enfrentas a paredes Y a retos Si tú los construyes ¿Qué te detiene? Te pongo un ejemplo Te digo ahorita Un ser querido Sin decir nombres Tocando madera Está en peligro ahorita Necesitas llegar Caminando sin coche Sin dinero Sin nada A Perisur En una hora No tienes un peso No tienes nada No tienes nada ¿Llegas? ¿Qué retos tuviste para llegar? Porque fue importante para ti Porque tu porqué era fuerte Entonces yo te digo Mis retos Uno que otro de estos Y uno que otro de estos Pero pues como Mario ¿Me entiendes? Te vale gorro Tú sabes a dónde vas Entonces Más bien la respuesta Te la hago En decirte Ármate un porqué Fuertísimo Para que no tengas retos Como yo no tuve Hola Bueno para mí lo más difícil Es saber cómo ejecutar mi idea La tengo en mi mente Pero ejecutarlo Según yo es lo más difícil Entonces mi pregunta es ¿Cómo lograste ejecutar tu idea? Bueno con Matando Cabo Siendo la primera vez que lo hacías ¿Cómo lo hiciste? Y también nos interesa saber Dónde estudiaste Cine En Matando Cabo Eran juntas Este En casa de O de Tony O del Patas Que es el director De Brainstorm Y entonces Y entonces el disco Y entonces esto Y iban saliendo las cosas Iban saliendo las cosas Siempre no la creímos Y eso habla de De creértela De tenerlo clarísimo Pero Pero si hablas de una cosa muy cierta La ejecución es todo Te podría decir Sin miedo a equivocarme Que la idea es el 5% De la ecuación La ejecución es el 95% ¿Cómo lo hicimos? Contratamos a gente Más inteligente Más preparada Y más buena que nosotros Cuando Hubo una persona clave Que contratamos Que se llama Sandra Solares Y Sandra Solares Era la directora De producción O lo que se le llama En cine Line producer Más gruesa De ese momento Había hecho Y tu mamá también Había hecho Mil películas Tenía 10, 15 películas Contratamos a Sandra Conocía como Sean en la industria Contratamos a Sean Y le dijimos Sean No nos conoces Somos unos niños Que quieren hacer cine Esta es nuestra idea Leyó el guión Le encantó Y nos creyó Pero nos creyó Porque teníamos Ese por qué Y nos creyó Porque teníamos Esa fuerza En los ojos De decir Esto se va a hacer Con o sin ti Y al lograr eso Pues Sean Se subió al barco Y Sean Se subió A que la ejecución Estuviera ahí Que nos preocupáramos De las cosas Que nos teníamos que preocupar Y no de las que no Entonces Eso es bien 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 importante Siempre tener Alguien que te ayude A llevar a cabo eso Con más experiencia Que tú Esa es la primera parte La segunda parte Donde estudié cine Estudié cine En todas partes Estudié cine En Nueva York Estudié cine En Los Ángeles Y no estudié La carrera de cine Porque la carrera de cine No me daba la paciencia Para terminarla Mi mamá me dijo Una cosa Si me pidió Una cosa de mi mamá Y fue trampa Que no lo dijera Me dijo Mi mamá Me dijo Va Te apoyo Vas con todo Pero te pido Por favor Que estudies una carrera Estudia una carrera La que sea Me dijo Porque quiero Y esta es mamá preocupada Que si no te sale Pues puedas pedir trabajo Puedas pedir Tocar la puerta Oye Tengo una Una carrera De tal Y tal Y tal Entonces Lo hice Estudié una carrera Estudié ciencias De la comunicación En la Universidad De San Diego En USD Y estudié mi carrera Me tomé mi tiempo O sea No crean Que la acabé De corrido De hecho A media carrera Me vine a México A hacer Matando Cabos Me guardaron mi lugar Luego Iba a los veranos A terminar la carrera Ya siendo productor de cine Y al final Cuando estuvimos En el festival de cine De Sundance Con Matando Cabos Fue el director De la carrera Al festival Y como que ahí Metí más créditos Entonces iba yo Como que Haciendo méritos Con la universidad Para poder terminar La carrera Y al final Terminé mi carrera Y tengo mi diploma Que no tengo idea Donde está ahorita Pero tengo mi diploma Tengo mi diploma Y saben que tengo Tengo mi sueño Tengo mi sueño Tengo lo que tenía que lograr Y tengo la tranquilidad De mi hermosa madre Que me apoyó Cuando Les dijimos Que iban a hacer Una cosa loca Y mi estudio Fue en Nueva York Fue en Los Ángeles En NYU Y en UCLA Pero cursos De guionismo De cine De edición De todo lo que estamos Platicando ahorita Estamos como amarrando Todas las preguntas Ya vieron Y al final del día Sigo estudiando cine Entonces eso es algo Que también tienes que Tener muy muy claro Sigo estudiando cine Hola Billy Bueno ya nos habíamos visto En otras En lo de Crea Y así En las elaps Y eso Pero había algo Que no te había preguntado Y ahora que hicieron Esa pregunta Me surgió Dices que hay dos tipos De cine Hacer la secuela De un exitazo Y el cine de arte Pero que tal Que quieres hacer Un cine comercial Pero no eres nadie O sea Estás saliendo O sea tienes ideas Escribes Todo eso Como llegas Con un productor Y le dices Apóyame No es cine de arte Quiero hacer cine Que venda Pero no es la secuela De kilómetro 31 Claro Porque kilómetro 31 No era la secuela De kilómetro 31 Cuando apenas salió De hecho el nombre Es malísimo O sea el nombre Kilómetro 31 No te dice nada de miedo No se llama El hijo del diablo Ni este No este Pero Mira te voy a decir Yo creo que Nunca te van a comprar A ti O a mí Nosotros somos El mensajero De lo que es El contenido Vamos a llegar a decir Esto es lo máximo Esto es lo máximo Pero al final del día Si leí Una sinopsis Yo de kilómetro De matando cabos Que dije Wow Esto está increíble Y me encantó a mí Y así fue como Yo lo apoyé Pero también Te la compro Que yo también Estaba empezando Entonces pues Cómo consigues Que el que ya está Cómo le haces Para que tú me des Un guión a mí Y yo te diga Vamos a hacer tu película En seis meses ¿Ok? ¿Cómo? Con un buen contenido Con una buena idea Y desafortunadamente Subjetivo Es horrible eso Pero es cierto Este Que es una buena idea Entonces yo puedo Leer un guión Como el de Beto Gómez De Sabran Soldado Pérez Y ese guión Cuando lo leímos Todavía no estaba Ni cerca A lo que acabó siendo El guión de final Pero ¿Qué me gustó? El título Nada más Dije el título Ese título Que no me importa Que es la película Quiero ese título En carteleras Y así empezó Y luego nos preocupamos Del guión Igual contigo De repente Y decís Oye Tengo una idea De Tres chavos Que llegan Y hacen esto En tal lugar Y entonces Les pasa esto Y aprenden Que tú llegas Con esto Y entonces Logran lo siguiente Y yo Wow Eso está muy original Eso está muy padre Para mí personalmente Y hay diferentes productoras Comedia o terror O sea Hoy día Me traen un drama Hoy día Me traen un thriller Un misterio Una de estas Comedia o terror Comedia romántica Sí Terror comedia También De hecho Ahorita estoy a punto De empezar en un mes Una de terror comedia Terror, terror, terror Empieza comedia, comedia, comedia Y acaba terror, terror, terror Está bien padre Pero bueno A lo que voy es que Mándame lo que tienes Digo Así de fácil Mándame lo que tienes Y si hay algo padre ahí Digo No es pasado mañana Porque tenemos como cosas En la lista Pero siempre estoy buscando gente Gente que tenga nuevas Y buenas ideas Bueno Billy Este Mi nuevo antro No tengo nuevo antro ahorita No ¿Eh? Es un mail No ¿Quién mi mail? Mi mail es Billy arroba Lemonfilms.com Y mi twitter es Arroba Billy Roser Y mi linkedin es No ya ¿Qué tal de padre? ¿Vieron? ¿Alguien aquí Lee mi twitter En algún momento? ¿Vieron lo que puse De Cuarón? Es que todo el mundo Me chocó esto Porque cuando gana Cuarón Los críticos No agradeció a México No agradeció a México Porque es México Es mexicano Que agradezca a su patria Al único que debe agradecer a Cuarón Es al Al del cónsul Que le dio visa Para ir a Estados Unidos La primera vez O sea Cuarón Cuarón Hice una gran película Como mexicano Y lo que puse en el twitter Mi conclusión De todas las críticas esas Era que Cuarón No tiene Sin estar Sin estar De Canal M De Canal M De Canal M